Te olvidaré Sepultar este amor por ti Ay, renuncio a tus besos No quiero más tu amor Tú me fuiste infiel No quiero tu cariño Tus migajas de amor Solo quiero olvidarte Ay, renuncio a tus besos No quiero más tu amor Tú me fuiste infiel No quiero tu cariño Tus migajas de amor Solo quiero olvidarte Has destruido mi vida Sin compasión Te olvidaste cuando te amé Mi corazón hoy sufre Todo es amor Que desdicha en mi vida Has destruido mi vida Sin compasión Te olvidaste cuando te amé Mi corazón hoy sufre Todo es amor Que desdicha en mi vida Y esta es tu inspiración Maestro Andrés Casteluz Si o no Luchito Palomino Hazme llorar esa guitarra Hoy renuncio a tus besos No quiero más tu amor Tú me fuiste infiel No quiero tu cariño Tus migajas de amor Solo quiero olvidarte Has destruido mi vida Sin compasión Te olvidaste cuando te amé Mi corazón hoy sufre Todo es amor Que desdicha en mi vida Has destruido mi vida Sin compasión Te olvidaste cuando te amé Mi corazón hoy sufre Todo es amor Que desdicha en mi vida Has destruido mi vida Has destruido mi vida Sin compasión Sin compasión ¿Acaso me olvidaste cuando te amé? ¿Acaso me olvidaste cuando te amé? Te olvidaré Y borraré Las huellas de tu amor Sepultaré este amor por ti Te olvidaré Sé que te olvidaré Te arrancaré De mi mente Y borraré Las huellas de tu amor Sepultaré este amor por ti Y nos vamos A la fiesta del 20 de enero Tauta y a unos queridos Echa paso Tener Ordóñez Y así te canta Luz verde para ti Luz verde para ti Luz verde para ti Tener Ordóñez Gracias por ver el video.